Mi jefe, después de los tres meses, nos dice nosotros nos dedicamos a eventos y como esto es estar encerrado, no va a haber eventos. Los eventos son multitud de gentes, es agrupar gente y nosotros hacemos eventos. Prácticamente no hay trabajo. Muchas cosas importantes están pasando en mi vida, demasiado. Tragedias, desilusiones, aventuras, retos. Es fácil o difícil digerirlos, enfrentártelos. Hay que tener mucho valor. Yo sé que este anuncio que acabo de poner es exagerado. Los que no me conocen, soy Adrián, mucho gusto. Soy diseñador gráfico. Hace cuatro años que salí de la carrera, busqué como todos trabajos, trabajos en impretas, trabajos en agencias. No se me acomodó algunos por la experiencia, por el maltrato, de igual. Es muy complicado. Yo creo que todos los trabajos son muy complicados. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Tratar de luchar, de ser el mejor. Yo creo que poco a poco encuentras el trabajo que tú quieres. Claro, puedes tener un trabajo que te guste y te pagan nada. O un trabajo que no te guste y te pagan demasiado. ¿Qué me ha pasado? Yo intenté buscar muchos trabajos. No se me acomodaban. Yo era recién egresado. Ocupaba mucha experiencia. Bueno, de ilustrador, Photoshop. Y dije, ¿qué voy a hacer si no soy bueno? En muchos conocimientos. ¿Qué voy a hacer? Es la pregunta que me daba todos los días. Soy diseñador y no soy bueno para hacer ciertos elementos, ciertas ediciones. Estaba muy así como aterrado. Entonces yo igual buscaba unas imprentas y era difícil porque el mínimo, mínimo error te corrían. No seas tan crédulo, McFly. Me pasó y me corrieron a la semana por cometer un error. Y yo pues decidí hacer videos de YouTube. Abrí mi canal, empecé a hacer videos, empecé a manejar la cámara, las animaciones, las ediciones. Y poco a poco yo iba a las agencias y yo decía, yo hago YouTube. A eso se le llama estrategia. Yo hago videos. Yo hago animación. Muy básico. Y las agencias dicen, ah, no, pues sí, qué chido. No, pues te aceptamos. Porque era apenas se estaba haciendo el boom de que si sabías animar o sabías edición o sabías YouTube, te contrataban. Entonces yo empecé a aprender eso. Dije, ah, pues a mí me gusta lo que es YouTube. Y poco a poco empecé a foguearme en las empresas. Pero no era una empresa fija. Yo era becario o era practicante. Y los sueldos que me ofrecían eran muy bajísimos. Bueno, entonces. Entonces yo estaba conformista. Y dije, ah, pues voy a crecer. Gracias a mi hermana, trabajando como diseñadora, me dijo, me voy a salir y te voy a ofrecer un trabajo. Donde yo estoy, el puesto. Diseñadora gráfico en una empresa de eventos. Y yo, ah, ¿qué se va a hacer? No, pues nomás cotizar, mandar imprimir. Y súper básico. Yo entro y de estar así con compañeros de trabajo que de mi edad practicaba muy a gusto. Y entro a otra empresa donde mis compañeros son más grandes que yo por 10 años, casados y amargados también. Yo emocionado, tímido, pues me fue en fa. La verdad sí me costó mucho trabajo. Porque era diferente el ambiente. Yo tenía entonces 24 años cuando entré. Estaba muy emocionado. Y poco a poco empecé a crecer. Poco a poco me pasó los obstáculos de la vida. Que son los errores de novato. Que mando a imprimir mal, que mando mal un diseño, que no sé cotizar, que no sé esto, que no sé aquello. Pero, pero mira, ¿qué cojones, tío? Si va a palmar la mañana. Dejadlo tranquilo. Y yo pensaba que ya me van a despedir, como me pasó la otra vez. Pues la verdad, pues venía de la escuelita, de la universidad. Pues que ciertas cosas se tienen que hacer. Y acá me dice, no, así no son las cosas. Las cosas se hacen de ta, 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 ta. Yo, bueno. Y me toca pues un jefe que fue demasiado estricto. Un jefe que las cosas tienen que ser súper precisas. Como diseñador tiene que ser preciso todo. Pero nunca me ha tocado tan preciso las cosas. Hay un jefe muy explosivo. Demasiado explosivo. Muy enojado, muy gritado. Compañeros que al principio, cotízame 150 playeras para tal día, para tal día. De dos colores, bla, bla, bla. Quiero ya. Y yo así, ¿y con quién cotizo? ¿Con quién pregunto? No, pues no es mi problema. Tú tienes proveedores. Y yo así como que, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde están los proveedores? ¿Qué proveedores voy a...? ¿El para qué cosa de quién? A solicitar. Yo no conozco. Y yo pues ahí como a la primera. No, oye tú, cotízame esto. No, pues te salen 3 mil y tanto. Ah, pues ahí está. Ah, te salen 9 mil pesos. Bla, 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 bla. Y yo, pues, me asustaba. Y me decían, oye, está muy caro, que no sé qué. Y yo, pues, búscame algo más barato. Y yo así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, era muy, muy complicado. Era difícil. Me asustaba. Porque no puedo hacer nada bien. Pero poco a poco, pues, me dieron mucha paciencia. Mi jefe nunca se me va a olvidar. Dijo, de los errores se aprende. Y sí es cierto, yo cometí muchos errores y aprendí. A mí me dieron una computadora súper chafa para diseñar. Y me costaba demasiado trabajo. Donde esta empresa se especializa en eventos sociales y empresariales. Y esta empresa, cada año hacemos un festival llamado el Festival de la Cerveza. ¿Qué rayos es eso? De hecho, hice un video acerca del Festival de la Cerveza. Y no lo he subido por hueva. Pero lo hice. ¿Qué es lo que trataba mi trabajo? Entonces, yo soy diseñador en una empresa de eventos. Y, pues, todo lo que tenga que ser de diseño, pues, yo lo tengo que realizar. Entonces, poco a poco me empecé a foguear y poco a poco empecé a crecer. Y poco a poco, cada año, pues, yo hacía el festival. Coordinaba. Era una emoción. Porque hacías una insistida donde venía mucha gente y veían tus espectaculares, tus diseños, todo. Y yo me sentí orgulloso. Sí. Bueno. ¿Quién tiene hambre? Muy orgulloso. Entonces, eso era parte de que yo me quedaba. Me quedaba para hacer los eventos. Tomando fotografía, comí con la gente, conocer artistas. Todo el mundo del espectáculo. Era divertidísimo. Como todo tiene que llegar a un fin, yo poco a poco me estaba ya enfadando. Yo estaba creciendo. Eso es parte de Crecerte. Tuve muchísimo trabajo. Mucho trabajo tuve. Empecé a dejar el canal. Descuidé mi canal de YouTube. Cuando ya estaba teniendo un buen margen. Había empresas que me estaban buscando. Estábamos a apoyar. Y yo, pues, la neta me negué. Y, aparte, pues, dejé de hacer videos. Igual, también me quedé sin equipos de cómputo, de fotografía. Pues, dejé mi canal. Descuidé mucho. Cuidé muchísimas cosas por mi trabajo. Emití de lleno mi trabajo. Entonces, la verdad, llegaba un punto que ya estaba cansado. Yo necesitaba prácticamente, pues, buscar nuevos aires. Igual, también las peleas con mi jefe ya te cansaba. Y la pelea de ahí con mis compañeros también me cansaba. Poco a poco, yo así como que ya, así como que me empecé a, pues, alejar. Y tomar nuevos rumbos. Aparte, aprendí muchísimo. Empecé a dominar mucho mis trabajos. Empecé a ser muy bueno. Entonces, yo ya me sentía que, pues, merecíamos un mejor sueldo. Cayó el 2020. Yo ya estaba decidido de renunciar. Yo estaba ya decidido de que esto se va a acabar. Y, pues, llega el famoso coronavirus que cambia todo. Todo el juego. Todo el juego lo cambió. Y yo así como que, bueno, pues, voy a aprovechar esto, pues, para descansar. Para poder viajar. En un día cerran todo. Me quedé sin la posibilidad de buscar un nuevo trabajo. Y aparte me quedé sin trabajo. Porque nos dicen, ¿sabes qué? No hay eventos. Vamos a contingencia. Vamos a estar tres meses, pues, en home office. Entonces, nos caímos tres meses sin hacer casi nada. Fue como un respiro. Descansé. Después de cuatro años de trabajar, 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 trabajar. Descanso por fin. Me sentía muy relajado. Me sentía que renovado. Ya estaba cansadísimo. Después de los tres meses, nos dice, nosotros nos dedicamos a eventos. Y como esto es estar encerrado, no va a haber eventos. Los eventos son multitud de gentes. Es agrupar gente. Y nosotros hacemos eventos. Prácticamente, no hay trabajo. Busquemos una posibilidad. Yo me puse a buscar para poder hacer festival y no se pudo. Con muchos riesgos. Mi jefe, pues, si no hay eventos, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, pues, no hay dinero. O sea, no se puede hacer nada. Intentó ayudarnos. Intentó apoyarnos. Buscó alternativas. Pero dijo, ¿sabes qué? Voy a tener que pausar la empresa. Para mí es cerrar. Y dijo, pues, todos van a estar liquidados. Dentro de 15 días. Sí me pegó. De hecho, estoy grabando este video y hoy fue mi último día. Hoy fue mi último día. Empezó a limpiar mi escritorio. Se sentía muy feo. Porque cuatro años, siendo tu primer trabajo formal, chido. Godinez de oficina. Y le digas adiós. Es difícil. Muy difícil. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Y la mancha de la mañana tienes que dejar todo eso. Es como, es bien pesado. Demasiado feo. Limpiar. Decir que esto se acabó. Tus compañeros. Que conviviste durante cuatro años. Todos los días. Verlos. Decirle adiós. También viene la paga. ¿Cuánto te van a pagar? ¿Cuánto te van a liquidar? Tuvimos muchos problemas, chismes, mitos. ¿De cuánto nos van a pagar? ¿Qué nos va a pagar esto? ¿Qué nos va a pagar aquello? Nos decían que nos pagaban muy poquito. Y yo, la verdad, me calmaba. Dije, yo, la verdad, lo que tenga que... Me tenga que dar. Estoy agradecido porque aprendí mucho. Y me dio la oportunidad. La oportunidad de crecer. La oportunidad de ser una persona importante en esa empresa. Porque yo dejé huella en esa empresa. Yo entré sin saber nada. Fomenté muchas cosas. Puse cosas buenas, nuevas. Que nadie había hecho. Y me voy con eso. Es un poeta. ¡Es un poeta! Y yo pensaba que, como típico jefe, te va a decir. Ah, pues chismes a tu madre. Prácticamente, fuiste un mal empleado. No, él me dijo, fuiste un gran empleado. Te voy a pedir que firmes tu carta de renuncia. Te voy a pedir, pues, ¿de qué razón yo? Yo te voy a dar un dinero extra, personal. Si me dio más o me dio menos, lo dejo tú muy agradecido. Me dijo que fui un buen empleado. En futuro, si vuelve a abrir la empresa, me va a contactar a mí. Que si vuelve a hacer el festival de la cerveza, va a pensar en mí. Y me dijo, tú tienes mucho futuro, mucho talento. Yo le agradecí muchísimo. Y pues bueno, eso es todo, la verdad. Se siente feo, como dije. Se siente feo que por el coronavirus, por este tipo de situaciones, te quedas sin trabajo. Porque ahora la pregunta es, ¿qué voy a hacer? Y fíjense, ¿qué voy a hacer? Voy a descansar. Voy a hacer estos videos de YouTube que me siguen gustando hacer. Me encanta hacer esto. Voy a buscar trabajo. Porque me gusta también el trabajo de oficina. Bien pensado, Woody. Pero lo que quiero explicar es, es emocionante, es un reto. Porque es un cambio que me está ocurriendo. Es un cambio que me está pasando. Un cambio grande. Me siento emocionado. Digo, sí lo puedo enfrentar. Y ahora que me fui en buenos términos, me voy tranquilo. Me voy con muchas ganas. El próximo trabajo que me toque, le voy a echar el doble de ganas que le hacía en la empresa donde estaba yo. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. Y las cosas se van a dar. Y espero que yo en mi próximo video pueda subir y diga, ya tengo nuevo trabajo. Uno no sabe lo que le va a tocar. Gracias al coronavirus me quedé sin trabajo, la verdad. Gracias coronavirus, me quedé sin trabajo. Pero, pues, ¿qué se puede hacer? Así es la vida. Hay que buscar y hay que esforzarse. No queda de otra. Pues bueno, si te gustó este video, pues dale a like. Y no sea malito, suscríbanse, la verdad. Me gustaría ser una gran persona. Ay, bueno, adiós.